En ese tiempo espero yo Oí tu voz, sentí tu amor, y ya no sé lo que sé, y no sé vivir, si tú no estás. Cada rumor que llega a mí, me hace soñar que estás aquí, siento tu cuerpo junto a mí, y al despertar, ya no estás. Tú murió la flor en mí, tu esencia ser tu, tú mi salva en ti, te voy a escuchar. Santo del frío, un sol, no brilla amor, en mi sol, desde que tú no estoy, ahora no estoy. Gracias. ¿Dónde estarás? ¿En qué otros labios mis caricias quejarás? Mientras que aquí, cada recuerdo, es un valentino para mí. Mientras que aquí, cada recuerdo, es un valentino para mí. Mientras que aquí, cada recuerdo, es un valentino para mí. Mientras que aquí, cada recuerdo, es un valentino para mí. Mientras que aquí, cada recuerdo, es un valentino para mí. Mientras que aquí, cada recuerdo, es un valentino para mí. Mientras que aquí, cada recuerdo, es un valentino para mí.